Hola, feliz día para todos y todas y llegó el día del tan esperado Eclipse. Hoy es un día de nuevos comienzos, hoy es un día para volver a empezar, hoy es un día para conectar con las mejores vibraciones que seamos capaces. Entonces nos dice el amado Arcángel Chamuel, la consigna y la clave del día de hoy es la aceptación, para que podamos estar en una vibración alineada con la luz y que esa vibración nos permita reflejar frecuencias muy superiores para generar creaciones que nos permitan generar esa abundancia que deseamos en cada aspecto de la existencia. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esa aceptación? Mirando a todas las personas con los ojos con los que los ángeles nos miran a nosotros, o sea, con la energía del amor incondicional, o sea, sin juzgar, o sea, como enamorados de cada ser con el que nos encontramos en este tiempo, ¿cierto? Es un día maravilloso, entonces, para que traigamos a nuestra mente consciente esos deseos, ¿sí? Esos proyectos, eso que necesitamos y deseamos manifestar, ¿sí? Para que toda esa energía disponible que hay en el universo se confaule, nos dé ese gran impulso y se conecte con nuestro ser interno para generar creaciones muy luminosas y amorosas. Y ojo, que hoy es un día especial para el ensueño. Entonces, hoy es importante que nos demos una ducha antes de ir a dormir y trabajemos de pronto con el elemental de la lavanda para que nos dispongamos a soñar y recibir mensajes a través de los sueños. ¿Por qué? Porque hoy es un día mágico y podemos incluir y generar creaciones en esos sueños. Recordemos que los sueños son una conexión energética, otra dimensión donde podemos crear para que el proceso de materialización en este plano se acelere. Entonces, nos podemos dormir, inclusive, repitiendo una palabra de poder, un decreto, eso que deseamos desde una afirmación ya cumplida y de esa manera vamos a darle fuerza a esos sueños. deseo pues entonces que hoy sea un día maravilloso, amoroso, de aceptación, de amor incondicional, de muchas revelaciones, de impulsos para cada proyecto y para cada proceso. Un abrazo lleno de alas, lleno de ángeles, lleno de plumas. Chao, feliz día. Chao.